Hola qué tal chicas chicos soy Cordobita Gamer y bueno hoy estamos de nuevo en Scam después de muchísimo tiempo que llevo sin jugar a este juego realmente llevo varios días por esta zona porque vi un vídeo de Sajón Arco que estaba en un servidor europeo y mira por donde en el primer servidor europeo que he entrado me he venido a la zona esta donde se suponía que estaba él y justo ayer me lo encontré aquí que llegaba de noche con un coche lo estuve saludando y tal pero tengo que decir que fue una conversación rápida que tuve con él y le pregunté sobre le dije que lo seguía y tal y que llevaban varios días por aquí por esta zona intentando hacer una base pero el sistema no me permite porque no tengo lo que es la habilidad para poder crear cimientos y la verdad que Sajón pasó un poquito de mí se ve que estaba cansado o venía de lutear o cualquier cosa que no me presto mucha atención pero no pasa nada yo de todas formas seguiré seguiré por aquí intentando a ver si veo a alguien más y que me pueda explicar porque aquí estamos buscando por internet información y no encuentro información de cómo poder conseguir la habilidad de crear esto lo que son los cimientos para poder crear una base bueno pero no aquí no consigo crear los cimientos si me vengo aquí a este apartado de poder crear cimientos me sale como que no puedo no sé cómo conseguir esta habilidad si sabéis alguno por favor pues decírmelo en él en comentarios vale y nada por lo demás aquí está Sajón arco que ya digo el último vídeo que vi ayer se construyó aquella balsa y estuvo aquí hablando con varias personas tal vino en un coche que por cierto hoy no está aquí el coche se ve que o lo ha perdido o estará por ahí ahora mismo en la zona pvp o veces todas sabes el tema que bueno la idea sería poder construirme por aquí una pequeña base para empezar a ir a a la zona pvp y a los búnker y tal y empezar a a traer cositas por aquí no lo va aquí viene un solo 1 2 bien y tres vamos a ver lo que tiene este por aquí este tiene para empezar vamos a recoger mi flecha petardo de doble explosión vale y este ojo no sé yo para qué sé que servía para algo que ahora mismo no sé para lo que es esto lo llevo ya está no sé para acá el ojo pero 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 y todo este regalo lo que tiene este grito y me llevo el cable bueno vamos a ir a comisaría allí habrá un par de zombies fijo así es que vamos a estar preparados y antes vamos a abrir esta cuchera a ver qué es lo que hay aquí pinza de coche la llevo y eso es otra cuando encuentre un coche no sé yo cómo cerrarlo habrá que ponerle un candado creo que tengo que ponerme a ver vídeos lo primero que tengo que hacer pero bueno oiga vamos a ver si hay por aquí algún zombi yo no lo sé villano ahí está venga ven venga ven oh este ha parvado rápido aquí hay otro zombi a ver si sale es ha muerto rato pirilón he muerto de primeras mira tanto la cornil así es que recogemos esto, recogemos esto y vamos a ver lo que tiene este este tiene una bengala y poco más bueno vamos a ver, aquí queda lo que hay chatarra, chatarra y más chatarra ¿y aquí qué? chatarra y más chatarra bueno ¿eh? ¿qué había ahí? venga, vamos para adentro ¿cafelito? ¿eh? aquí hay más bicho bueno, abrigo la puerta ¿ahí? ¿sí? no 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 Estoy sediento ¿Cuál veremos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Caja de horquillas Vale, horquillas que soltamos La bengala Horquillas vamos para allá bueno, bueno chicos pues ya me diréis si os gusta lo que estáis viendo suscribiros al canal de Cordobita Gamer y darle a like comentarios, por favor que eso me ayuda vamos a subir arriba aquí no veo nada la noche no me gusta nada joder la noche es que no me gusta nada se ve una torta y 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 me ha inflado cabrito nada encima no tiene ni una mierda me ha hecho polvo me ha hecho polvo ahora no puedo coger la flecha ya me queda una flecha como de esta forma la voy a hacer de piedra que hay más bichos aquí ahora me voy de aquí ya que paso de que me maten bueno pues nada chicos hasta aquí el episodio de hoy espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente un saludito se despide Cordovista Gamer